Gente Carina Hola Cari, que alegría vernos acá en este día maravilloso Si, estamos ya en el piso, le quiero contar a nuestra audiencia con un invitado Que vamos a conversar con él durante el segundo y el tercer bloque que es el doctor Bombau Que vamos a hablar sobre la prevención, sobre todas las maniobras que deberían conocer las personas Con respecto a la reanimación cardiopulmonar, que podríamos evitar muchísimas muertes Por supuesto Así que bueno, este va a ser el tema principal del programa de hoy y vamos a estar tocando en este segundo bloque Bienvenido doctor Gracias, muy amable Amalia, ha sido un fin de semana donde hemos estado reunida con amigas Y hemos practicado algo que nos hace muy bien La risa, pero si, la risa, que sanadora que es la risa, que bien que lo pasamos Quiero contarle a nuestro público Que la Universidad de Belgrano todos los años, desde el año 2016 Elige a un grupo en el mes internacional de la mujer, que es el mes de marzo Un grupo que se llama Mujeres Líderes O sea, las cuatro mujeres líderes del año Y que, bueno, alabate pato que mañana te mato Me voy a hacer la propaganda, que yo formo parte de esas mujeres líderes Bujitela, del primer grupo Sí, de las pioneras Y que, bueno, todos los años nos reunimos para conversar y mantener un buen encuentro entre todas nosotras Así que, bueno, este fin de semana pasado Imposible reírse tanto Llegué a mi casa llena de endorfinas, con dolor en las mandíbulas Feliz, feliz, feliz Bueno, eso era lo que querías contarle al público Sí, sí, tal cual Que, bueno, que es algo que a veces nos olvidamos con esto de la estrella Vivir tan a mil De no tomarnos estos minutos Es decir, parar un poco Y reunirnos con nuestros amigos Y conversar de temas tan... Triviales, de temas triviales Sí, 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 porque hablamos de muchísimas cosas y todo era un motivo de risa y alegría Y de festejar los logros de cada una que hemos tenido a lo largo de este año Así es, fue maravilloso Así que, celebrando la amistad Y ayer fue el Día Internacional de la Diabetes Ajá Sí, que es la Organización Mundial de la Salud en el año 1991 Estableció que era el Día Internacional de la Diabetes en honor a quien El doctor Frederick Banting junto con Charles Spett En 1922 descubrieron la insulina Así que, bueno, hubo durante todo el día de ayer En toda la ciudad de Buenos Aires Y calculo que en toda la Argentina Campañas de concientización de la importancia de la diabetes Que también está muy vinculado con el segundo tema que vamos a tratar Que es el tema de la muerte súbita Y que en los adultos la causa principal a veces de este paro cardiorrespiratorio Es un infarto Y que uno de los factores de riesgo Es que la persona tenga diabetes Entonces es fundamental que las personas tengan conciencia de esta enfermedad Que afecta, mirá los números que se estiman en el 2040 No quiero decirte los números que se estiman para esa fecha Son aproximadamente 642 millones Según la Fundación Cardiológica Argentina Terrible el número, ¿sí? Entonces, bueno, acá también Volvemos a un punto central que es la educación A partir desde nuestra familia, nuestro núcleo familiar También en la escuela De cómo nos estamos alimentando Hay factores de riesgo que siempre digo Que no los podemos modificar Como el sexo, como la edad Pero hay otros factores de riesgo Como la alimentación, el hecho de movernos Sí tienen implicancia en el desarrollo Sobre todo de la diabetes Que se da en el adulto Así es Entonces, es fundamental hacer todo eso Y tener siempre en cuenta cuáles pueden llegar a ser los signos Que a veces algunas personas que no se hacen chequeo Pueden llegar a tener cuando esta diabetes ya está instalada Como a veces el hecho de que se despiertan a la noche Que van varias veces al baño A orinar Que tienen mucho deseo de tomar agua A veces tienen un hálito distinto Como un sabor así a manzana Entonces, todas estas cosas deberían ser signos de alarma Para estas personas Pero bueno, fundamentalmente Una buena educación Una buena alimentación Y hacer actividad física Sí, como siempre Como vamos a hablar con el doctor Concientizar a la población De todos los aspectos Que nos lleven a tener una mejor calidad de vida Sí, es muy importante eso Y bueno, Juli Del otro lado tenemos en la Musicalización y en la operación técnica A la señorita Julia Sánchez Y te recuerdo que si nos estás escuchando Y querés hacerle alguna pregunta En el segundo bloque al doctor Bombay Podés llamar al 43009470 Anteponiendo el prefijo 011 Si estás en el interior del país No te vayas Doctor Williams Bucret Especialista en cirugía plástica Estética y reparadora Creador de Lipoescultura láser tridimensional Y lifting facial mini invasivo láser Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Sociedad Internacional IPRAS Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana Sociedad Internacional Iberoamericana Y Argentina SACPER Consultorio Avenida Alicia Moró de Justo 1848 Segundo piso 6 Puerto Madero Turnos al 011-4314-1710 Horarios Lunes a viernes de 13 a 21 Sitios Web drbucret.com.ar Lipo láser 3d.com.ar milfacelift.com.ar En Historias que Inspiran hoy entrevistamos a Y ya estamos en el segundo bloque y en Historias que Inspiran ya lo presentamos en el primer bloque tenemos la presencia del doctor Jorge Bombaut que él es médico, ginecólogo, obstetra pero hoy no viene a hablar de la obstetricia ni de la ginecología Jorge nos viene a hablar yo a Jorge en realidad lo conocí a través de las redes sociales él participa activamente en lo que yo considero que es fundamental en la educación con mensajes claros, constantes en donde tiene muchísimas gente muy famosa actrices, actores que lo acompañan y retuitean toda esta campaña de concientización que está realizando el doctor Jorge Bombaut a través de estas redes sociales sobre la importancia que es la reanimación cardiopulmonar conocida como RCP y el uso de los defibriladores bienvenido así es, gracias, gracias Karina bueno, toda esta vos sabrás, le cuento al público toda esta campaña que hacemos porque no la hago yo solo la hacemos a través de los medios sociales es debido fundamentalmente a que yo sufrí un impacto muy fuerte en la vida como fue la muerte súbita de mi nene de mi hijo de 14 años que falleció en circunstancias totalmente prevenibles no tanto prevenibles sino es una muerte súbita que se pudo haber evitado ¿por qué digo una muerte súbita que se pudo haber evitado? porque estaba en el club de amigos estaba bajo la guardia del colegio había muchos profesores de educación física en una actividad que se llama cross country y tenía médico tenían dos DEAS en el club de amigos que yo los vi personalmente mientras mi mujer abrazaba el cadáver de mi nene esto lo puedo decir ahora bien pero fue muy difícil para mí todo esto fui a hablar con los médicos y vi los defibriladores sin usar entonces yo que tengo una cierta formación médica general por mi trabajo sí porque creo que estudié mucho bastante de medicina yo me di cuenta que algo había fallado acá ahí falló lo que fue la cadena de supervivencia que es tan importante el doctor Escazuso que es el jefe de electrofisiología del ICPA del Instituto Tocadero Vascular de Buenos Aires al día siguiente la muerte de mi nene yo me enteré de esta nota que sacó en el diario La Nación esta nota de entrevista que sacó en el diario La Nación al día siguiente de la muerte de mi nene yo me enteré de esto mucho tiempo después porque no leí los diarios el día siguiente por supuesto él decía titula y todavía está en internet si ahí en la quiere buscar algo falló en la cadena de sobrevida o en la cadena de supervivencia porque teniendo todo no se hizo nada es decir no lo resucitaron el tema es este el tema por eso yo le quiero contar una cosa que me parece muy importante que el éxito de la RCP y de la desfibrilación no es que sobreviva el paciente sino el éxito es llevar adelante protocolos adecuados para que le demos la oportunidad de que sobreviva ese paciente porque hay que recordarle a nuestra audiencia que si todo este protocolo todos estos pasos que son tan importantes se cumplen fundamentalmente en niños o en personas jóvenes la posibilidad de que sobrevivan a ese episodio es altísima doctor Escazuso en esa nota después la sociedad científica la sociedad española de cardiología la American Heart Association el Eagle Core y todo lo demás dan cifras de en un chico de 14 años casi del 100% él dice y ese es un resumen muy para el público no hay motivo por el cual un corazón que está en fibrilación ventricular no lo dice de esta manera no hay motivo por el cual un corazón que se para en realidad no se para hace fibrilación ventricular no responda a la electroestimulación a través de los días no hay motivo porque un chico de 14 años no tiene tiene un buen sistema teóricamente el caso es excepcionalísimo raro porque tiene las arterias coronarias bien desarrolladas no tiene diabetes no tiene hipertensión un chico teóricamente tiene una malformación Beltrán cardíaca que no fue detectada nunca por ninguno de los exámenes complementares una anomalía rara que es que el gold standard para hacer ese diagnóstico es una resonancia magnética nuclear que es la que determina cuanto te ha engrosado el espesor no era una anomalía de las arterias coronarias de la salida de las arterias coronarias además tenía una miocardiopatía hipotrófica pero no es el importante de que se murió es por que se murió el tema claro teniendo todo teniendo todo a su alcance profesor de educación física estaba toda la secundaria presente llegó 15 minutos más tarde que el último se descompuso antes de la carrera acá como en muchos casos lo que falla es que la gente no sabe cómo actuar cuando alguna persona tiene un evento de esto lo fundamental es la educación para que cualquiera de nosotros cualquiera sin ser médico pueda atender y asistir a alguien vamos a dejar vamos a dejar este episodio en un capítulo aparte porque hay una hay una causa judicial de por medio pero de las cuales yo no hablo en las redes sociales vos me conoces bien sobre todo la prevención yo hablo de otras cosas el tema de la para tener una idea general a los individuos que es la muerte súbita la muerte súbita es un paro cardíaco que puede provenir de dos orígenes el 95% de los paros cardíacos se producen por una afección cardiovascular y el 5% restante son por una ruptura del neurismo cerebral un problema neurológico entonces si el 95% de los paros cardíacos se producen por una por una por un problema cardiovascular definimos a la muerte súbita como aquel cuadro que es inopinado que aparece en cualquier momento que si presenta síntomas los presenta una hora antes de ocurrir el evento y que el paciente repentinamente entra en paro cardiorrespiratorio en los menores de 35 años en general hay excepciones a todos pero en los menores de 35 años se considera que las muertes súbitas no son de origen obstructivo no son por arteriopatías coronarias en los mayores de 35 años la causa más importante es por la obstrucción de las arterias coronarias producto de una aterosclerosis etcétera muertes súbitas y afecta los sistemas eléctricos del corazón lo que se llama se murió de un infarto masivo pero los infartos llegan muchos vivos al hospital y no pasa nada y eso y el ataque cardíaco es lo es un sinónimo para la gente de infarto la muerte súbita es otra cosa diferente es el paciente que cae repentinamente deja de respirar deja de pierde la conciencia pierde los latidos y deja de respirar el paciente en esas condiciones un paro cardíaco repentino una muerte súbita puede revertirse cuando se revierte cuando se hacen los protocolos adecuados y el paciente revierte se llama muerte súbita abortada la muerte súbita por definición es la muerte súbita que ya no tiene retorno si exacto entonces lo que yo creo que la gente tiene que saber me parece a mi que yo comparo muchas veces con lo que es lo que dijiste vos al principio la educación que importante es que se cumpla a full la ley 26.835 que es RCP en las escuelas que se está desarrollando que hay muchos lugares a los cuales no llega esa ley todavía pero de a poco se va implementando y otra cosa es la concientización social yo veo que no sé si es por las campañas que se hacen a través de los medios a través de distintas instituciones científicas o gente como yo o qué sé yo pero veo que se está tomando más conciencia de esto veo veo que los empresarios ponen dos días en los bancos cosa que no ocurría antes veo que los lugares de por ejemplo ayer Coldplay tocó en la plata y fue la gente de sexo corrismo y antes por ahí hacían un recital y no no tenían todos esos recaudos no tenían esos recaudos los organizadores de un recital la cancha de boca hable con el médico de boca la cancha de boca es un ejemplo de lo que es un estadio cardio protegido y neuro protegido yo creo que te comenté un poquito antes de que a partir de 2018 el primer partido de boca juniors en cancha de boca en vez de llevar los chicos con el DEA con el desfibrilador que tienen en una mochila van a ir con drones a asistir al hombre para poder llegar mucho más mucho más rápido entonces volviendo al tema yo creo que acá la educación es fundamental y un cambio en la cabeza yo he escuchado lamentablemente a periodistas deportivos y me animé a contárselo lo que yo pensaba he escuchado a muchos comunicadores no solamente periodistas deportivos disculpame a a muchos comunicadores decir tuvo una muerte súbita y no se puede no se puede hacer nada y eso es una gran eso es lo que no tenemos que sacar de la cabeza es una falacia es una falacia es una falacia total porque se puede hacer aunque aunque el paciente después no tenga éxito por más que vos hagas todo un protocolo perfecto porque llevar adelante ese protocolo que mencioné de llamar al 107 hacer RCP y la desfibrilación precoz por ahí el paciente sobrevive o no sobrevive si porque un Juan de la calle también lo asiste mientras sucede todo en los menores de 35 años las posibilidades de sobrevivir son altísimas en cambio los mayores de 35 años un hombre de 70 80 las posibilidades disminuyen pero vos a la persona como no sabés cómo va a terminar todo esto si no aplicas esto a esta persona no le das ninguna chance le estás dando nada no le das la segunda oportunidad mi hijo tenía 14 años con un 100% casi de posibilidades de sobrevida teniendo todo cómo me puede caer eso claro esto es producto de la ignorancia Amalia yo quería comentar que antes de comenzar el programa con el doctor Bombau estuvimos conversando y él me dijo que hay una ley que bueno no importa el número porque los oyentes no retienen el número pero él me dijo 27 159 una ley de muerte súbita que ya el congreso de la nación la aprobó qué esperan para reglamentarla entonces cada tanto desde este micrófono nosotros vamos a recordarle a las autoridades qué esperan para reglamentar esta ley es fundamental porque esta es la ley según me contó el doctor que va a provocar que miles de personas de transeúntes o de individuos comunes se conviertan en lo que se llama el buen samaritano si esa ley yo puedo hacer un resumen por favor doctor para eso le preguntamos 27 159 es una ley que fue promulgada por el congreso con unanimidad de la cámara de diputados y de cámaras de senadores a nivel nacional el primero de julio del 2015 y hubo mucha gente muchos médicos amigos míos fundamentalmente el doctor Corsiglia que es el presidente de la sociedad argentina del consejo argentino de resucitación que impulsó esto junto con muchos médicos de la federación argentina de cardiología con la sociedad argentina de cardiología con la fundación cardiológica todos trabajaron en conjunto para hablar con los políticos porque quieren imitar las cosas como dice nuestro presidente las cosas buenas que existen en otros países y esta ley fue promulgada por el congreso por cámara de diputados por cámara de senadores ni en el gobierno previo por eso yo no hago política pero en ningún momento desde que fue promulgada hasta ahora se reglamentó se reglamentó entonces hablando con con tus institucionalistas que conozco uno muy importante me dice Jorge una ley que no está reglamentada no está en práctica claro exacto y esta ley yo le contaba a Amalia las tres cosas más importantes que tiene esta ley es una ley que muchas cosas yo voy a decir muchas cosas en forma empírica porque lo concreto lo va a hacer la reglamentación pero vamos a tomar cuáles son los tres puntos donde haya mucha gente por eso donde haya mucha concentración de gente como estaciones de tren estadios de fútbol shopping shopping o después el shopping es un tema etcétera etcétera haya gente capacitada en los tres primeros pasos de la cadena de sobrevida que no tiene que ser médico si esa es otra cosa que a veces la gente se confunde no es necesario ser médico para poder reanimar a alguien poder ayudar a alguien entonces en los lugares donde haya mucha concentración de gente haya un coordinador las 24 horas si funciona las 24 horas ese espacio que sepa hacer llamar al servicio de emergencias hacer el RCP de calidad y usar el desfibrilador que está instalado recordamos a nuestra audiencia que en caso de emergencia en Capital Federal debería llamar al 107 107 en provincia también 107 en el ecólogo urbano entonces 107 hacer el RCP de calidad y usar el DEA el desfibrilador externo automático entonces en todos lugares donde vos en un supermercado en un shopping dijimos el sub en lugares donde haya mucha concentración de gente vos tenés la posibilidad de que un familiar tuyo un hijo tu sobrino quien sea sufren episodios de este tipo vos sabés que en los lugares si está en un lugar donde hay mucha gente por eso hablo empíricamente de la mucha gente porque no está reglamentada hay alguien que puede intentar salvarle la vida eso es eso es importante y tiene dos cositas más dejame agregar dos cositas más la gente le contaba a ella también la gente tiene miedo muchas veces de no meterse esa es la historia si porque tiene miedo a veces hasta que lo sancione por eso es tan importante esta ley del samaritano donde quien actúe no tenga ninguna represaria por haber actuado exacto el que actúa se desresponsabiliza de cualquier acción civil cualquier acción administrativa y cualquier acción judicial de tipo penal penal se actúa en el concepto de la ley de huelza si de ayudando de tratar de salvar al otro yo vi gente le contaba eso también a veces es difícil que la gente no puede tomar la cosa pero bueno hay que actuar y hay que hacerlo Juli nos vamos a un breve corte y llamamos al técnico al señor Leandro Mateos con quien quisiera hablar por teléfono para hacerle unas preguntas sobre la cadena de sobrevivir Doctor Williams Bucret especialista en cirugía plástica estética y reparadora creador de liposcultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser miembro internacional de la sociedad americana de cirugía plástica sociedad internacional IPRAS Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina SACPER consultorio Avenida Alicia Moró de justo 1848 segundo piso 6 Puerto Madero turnos al 011 4314 1710 horarios lunes a viernes de 13 a 21 sitios web drbucret.com.ar lipolaser lipolaser3d.com.ar milfacelift.com.ar Gente Carina Estamos ya al aire y seguimos conversando durante el corte sobre los distintos episodios que a veces han pasado y algo que me llamó la atención con esto de las redes sociales de hablando de la educación de la importancia en otros países de lo que es la reanimación cardiopulmonar que Marley el conductor que hace pocos días ha sido padre que estaba en Estados Unidos subió en su cuenta de Twitter un mensaje diciendo que estaba haciendo un curso de reanimación cardiopulmonar para poder traer al niño a la Argentina porque no te permiten como padre si vos no tenés este curso viajar con el niño ¿Qué tal? ¿Qué tal? El alta ¿Qué tal? Directamente el alta no le dan el alta si vos no haces el curso de la RCP Maravilloso Espectacular y Marley me acuerdo que yo le escribí pero no me contestaba le dije me dice dice en el tweet Marley dice que interesante no es interesante es importantísimo bueno pero es es fundamental que él lo divulgue ¿no? que es una personalidad que tiene mucha claro sí bueno pero también otras del medio artístico han colaborado y se han interesado del tema una es Eleonora Wessler en donde en una novela tan importante de un horario central que la ve muchísima gente tuvieron con sus consejos ¿no? para poder hacer con Eleonora fuimos una vez te cuento rápidamente cómo fue el tema nosotros donamos con Eleonora y con Mario Fitzmaurice un íntimo amigo mío que hace cardioprotección de primer nivel acá en la Argentina fuimos a un colegio alemán donde va la hija de Eleonora a donar un DEA que me habían regalado mis compañeros de la secundaria cuando falleció Beltrán y en casa el DEA el defibrilador ese no tiene ningún sentido que esté entonces fuimos a un colegio que queda en punta Verónica que es un colegio es un centro de los colegios alemanes que van los chicos de los colegios alemanes a pasar 10 14 días no sé qué cantidad de días depende del colegio a dar clases en la naturaleza en vez de dar clases acá en el Gran Cemento lo dan en la naturaleza y bueno fuimos a dar un DEA y se enganchó y no sé cómo surgió pero ahí en la novela de Golpe al Corazón el otro día dieron por primera vez en una novela por primera vez en una novela una clase entre comillas que no suplanta para nada un curso de RCP y es una forma de instalar el tema porque lo que estamos dando a nosotros como sociedad argentina son los primerísimos pasos los primeros muy primeros con un bebé que recién está empezando ni a gatear creo ni a gatear y ya estamos en línea con Leandro Mateos él es técnico en emergencias médicas técnico en emergencias médicas agreste que hizo toda su capacitación en Australia muy buenos días Leandro Cari ¿cómo estás? buen día muchísimas gracias por recibir esta llamada Leandro es una persona que es excelente capacitando con el tema de reanimación cardiopulmonar tuve la oportunidad de hacer toda la capacitación este año nuevamente con él y quisiera que le cuentes a nuestra audiencia cómo funciona una cadena de sobrevida bien bueno la cadena de sobrevida primero es importante aclarar que nos sirve básicamente para ordenarnos para accionar y para saber qué tenemos que hacer frente a un hecho de emergencia el primer paso y el primer eslabón es detectar la emergencia darme cuenta que hay una persona que tiene un riesgo de vida y acercarme lo que siempre suelo decir en todas las charlas es intentar identificar dos cosas importantes primero que la escena sea segura que yo pueda participar y que no haya ningún riesgo que ponga en peligro mi vida ¿cuándo sería no seguro participar por ejemplo Leandro? y una escena no segura es cuando por ejemplo pueda haber vidrios alrededor cuando pueda haber cables eléctricos cuando pueda haber no sé personas que estén violentas alrededor de la víctima todas esas escenas hacen insegura la escena misma y lo cual siempre sugerimos no involucrarnos ¿no? porque nosotros vamos a prestar una asistencia y está bueno que nosotros después pasemos a ser víctimas básicamente bien identificamos entonces que la persona no respira exacto dos R primero me fijo si responde y después me fijo si respira ¿sí? fundamental no hace falta tomar el pulso no hace falta hacer ningún procedimiento complejo me fijo que tiene la persona si responde si respira y a partir de eso pido que alguien llame a la ambulancia ¿sí? activo el sistema de emergencias médicas que es una clave fundamental en todo esto ¿sí? porque sin la llegada de profesional de la salud se hace muy difícil todo bien entonces primero identifico la emergencia le pido a alguien que llame a la ambulancia puedo solicitar un DEA si estoy en un lugar privado un lugar donde pueda contar con el desfibrilador externo automático y comienzo con la maniobra de reanimación cardiopulmonar al instante apenas pueda luego el tercer eslabón es espero la llegada del DEA ¿sí? del desfibrilador externo automático lo instalo ¿sí? lo uso lo utilizo el cuarto eslabón de esta cadena de sobrevida es la llegada y la asistencia del médico ¿sí? los cuidados y los soportes básicos y avanzados del médico y el último eslabón es el digamos los cuidados posparo que por supuesto solo presta el hospital o el sanatorio podemos decir que los primeros tres eslabones que los repasamos que es detecto la emergencia y pido asistencia el segundo eslabón la maniobra de RCP y el tercer eslabón el uso del DEA esos tres primeros eslabones los puede utilizar hacer cualquier persona ¿sí? personal lego puede hacer estos tres primeros eslabones después sí debo contar con la asistencia del médico una cosa importante que vos dijiste que debes buscar a alguien que te ayude que haga el llamado recuerdo que en todas las capacitaciones siempre te hacen hincapié en que vos personalices en una persona que sea es el responsable del llamado porque uno dice llame a alguien todo el mundo piensa que alguien va a llamar y nadie llama tal cual si es algo que suele ser muy común que la gente grita y pide por auxilio por la asistencia de un médico y como delego o asimilo que otro lo va a hacer nadie lo hace es muy común eso entonces es importante identificar a alguien y delegarle esa cierta responsabilidad en que se ocupe de esa tarea que es importantísima esta tarea es muy importante y por eso después necesito que esa persona me dé un feedback y me confirme que esta tarea ya se realizó perfecto y con respecto a las maniobras que la persona que está ayudando que no puede ser médico puede ser cualquier transeúnte que haya tenido esta capacitación haya hecho estos cursos nos recordás cómo tienen que ser las compresiones cuántas por minuto ya ahora no se utiliza la respiración tan famosa boca a boca claro exactamente la persona que haga las compresiones tiene que comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho ¿sí? y bueno y como bien dijiste las respiraciones ya se delegó el profesional de la salud con equipamiento con lo cual solo me tengo que preocupar por comprimir fuerte y rápido esa debe ser mi mayor preocupación por no interrumpir nunca el circuito de la compresión efectiva recién hablamos del buen samaritano ¿qué se entiende por el buen samaritano Leandro? las leyes del buen samaritano son leyes a nivel universal ¿sí? que lo que hace es proteger que si uno hace todo mal supongamos que bueno el escenario fue negativo pero no quizás por culpa nuestra sino porque tenía que ser así bueno nadie nos puede condenar por eso si nosotros actuamos de buena fe y asistiendo o intentando asistir a la víctima por lo cual yo siempre sugiero que perdamos el miedo que nos metemos nos metamos en una escena con estas características y que veamos que sucede simplemente eso perfecto Leandro es fundamental que toda la gente si puede haga estos cursos yo insisto que sean los padres que sean en los colegios en donde los niños tengan acceso y que aprendan a hacer estas maniobras ¿querés recordarnos a dónde la gente puede anotarse puede participar en estas capacitaciones que vos brindás? si yo doy regularmente cursos para capacitarte en la UBA por lo menos siempre hay una capacitación al mes días de semana o fines de semana van alternándose y lo importante es que de todas maneras la gente se capacite con la persona que sea con la institución que sea es importante que realmente tomemos conciencia de lo vital importante que es esto con lo cual cualquier interés que tenga la persona que se acerque al lugar más cercano y bueno y que se capacite que tome un par de horas de su día para aprender algo que le va a quedar para toda la vida básicamente y que no es solo para un ámbito un ámbito laboral para toda la vida para la familia para todos digamos pero también está bueno más allá que te quede para toda la vida que una vez al año reforcemos todos estos conocimientos porque hay cosas que se pueden perder y hay cosas que también cambian en la medicina yo recomiendo que todos los años se hicieran como una refrescada de estos cursos y que lo hagas tal cual sí yo también me subo a esa opinión es importante que uno cada tanto haga algo que tenga que ver con la reanimación o los primeros auxilios porque lo que no se entrena se pierde y esto es como muy importante como para perderlo entonces es importante que al menos una vez al año año y medio uno haga como una especie de refrescada de conceptos estoy acá Leandro con el doctor Bombau y la licenciada Amalia Frontine y estábamos hablando sobre este tema tan importante doctor alguna pregunta que le quiera hacer a Leandro no yo simplemente hola Leandro mucho gusto hola doctor mucho gusto como está no una cosita que quería aportar que está excelente lo que dijiste te lo re felicito porque es lo que yo pienso tal cual una cosita que quería aportar es que pasa cuando estás solo y encontrás un paciente en paro cardíaco como dijiste vos lo sacudís y no responde no respira yo soy médico le puedo tomar el pulso pero no hace falta tomar el pulso como bien dijiste hay que sacar la cabeza hay que acercar el oído a la boca nariz a ver si sentís y ver si se levanta el tórax ahora lo que yo quisiera aportar al público porque vos lo debes saber mejor que yo es que pasa si estás solo ahora tenemos los famosos smartphones con speakers entonces al mismo tiempo que uno hace RCP una vez detectado disca el 107 y a través del alto parlante del de los teléfonos inteligentes podés hablar hay que llamar y otra cosita que me parece importante es que se está haciendo mucho 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 hincapié en los Estados Unidos especialmente en Europa de los operadores telefónicos del SAME los operadores telefónicos que reciben el pedido de emergencia porque mucha gente que no ha hecho el curso que no está formada como está formada vos o como está formada mucha gente que no sabe nada 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 llama al 911 o al 112 en España y los operadores el que recibe la llamada le van explicando a la gente mientras llega la ambulancia maniobras de RCP o maniobras de emergencias en general si se trata de un infante si se trata de un adulto si se trata de un niño y no solamente con paradas cardiorrespiratorias como lo llaman los españoles sino con cualquier otro evento los operadores telefónicos en esta cadena de sobrevida que menciona Leandro perfectamente bien tienen un rol fundamental debo decir que bueno yo tuve un episodio le había contado al doctor fuera del aire en donde tuve que utilizar este número de emergencia y la verdad que la persona el operador que me atendió más allá del estado de uno que está en ese momento de nervios y todo me fue guiando muy bien más allá de que yo sabía hacer las maniobras pero estaba muy capacitada bárbaro esta fue la experiencia mía con el 107 de Buenos Aires en general hay que ver la totalidad del país yo trato de no individualizar casos particulares pero lo que está haciendo mucho mucho hincapié en los países más desarrollados es la función tan importante que tiene el operador telefónico de prepararlos prepararlos es fundamental Amalia querías hacer algún comentario no bueno Leandro muchísimas gracias por tu tiempo muy claro como siempre por favor ya sabes que contás con el programa de gente carina cuando quieras transmitir algo de todas estas capacitaciones que estás realizando muchas gracias dejame un segundito agradecer al doctor Jorge que sé que hace un trabajo de difusión muy muy completo muy importante para nuestra sociedad así que quería mandarle un saludo y agradecerle por toda esta campaña personal que encara diario bueno muchas gracias es un gustazo y te felicito por tus conceptos son muy claros y es lo que corresponde bueno muchas gracias doctor gracias Karina gracias Leandro muchísimas gracias un abrazo a todos y con esto nos vamos a un muy breve corte doctor Williams Bucret especialista en cirugía plástica estética y reparadora creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser miembro internacional de la sociedad americana de cirugía plástica sociedad internacional IPRAS sociedad internacional IPRAS iberoamericana sociedad internacional iberoamericana y argentina SACPER consultorio avenida Alicia Moró de justo 1848 segundo piso 6 puerto madero turnos al 011 4314 1710 horarios lunes a viernes de 13 a 21 sitios web drbucret.com.ar lipolaser3d.com.ar milfacelift.com.ar ¿Sabías que? En Gente Carina te contamos sobre la historia de la medicina y del arte en la voz de la licenciada Amalia Frontini museóloga, egiptóloga e historiadora. Oh, bueno, vamos a conversar un poquito. Qué linda música. Cada día estoy más enamorada de la marcha triunfal de Aida. Carina, vamos a aprovechar que está el doctor Bombao acá y vamos a contar que el relato más antiguo de insuflar aire o de tener respiración está en la Biblia, en el Génesis, cuando dice que Dios crea a su primera criatura a partir del barro y que le insufla vida a través de las fosas nasales y de la boca. Pero me voy a ir a otro relato bíblico que está en Reyes 2, capítulo 4, versículo 35 donde un niño de 7 años fallece, está sin respirar, está blanco, pálido, la madre desesperada y de repente entra una persona al cuarto de este niño y se le acuesta encima, le empuja el tórax con su propio cuerpo lo aprieta en la desesperación de que el niño está muerto y el niño tose 7 veces y vive. Es el relato más antiguo, simbólico, de una reanimación. Pero entonces ahora voy a hablar de una historia muy curiosa que sucedió en el año 1880. En esta historia curiosa, alrededor del Museo del Louvre, en el Sena aparece el cadáver de una mujer flotando. La policía lo saca, lo lleva a la morgue judicial y advierte que debe ser una muchacha entre 15 y 16 años, hermosa y espera que venga alguien a reclamarla. Algún pariente, un novio, un familiar. No parecía haberse suicidado porque no tenía ningún síntoma de haberse ahorcado, ni haberse tirado, ni estaba lastimada, absolutamente nada. Y lo interesante es que tenía un rostro bello, claro y sonriente. Como nadie la viene a reclamar, esto está en los anales de la policía de París, esto que cuento, nadie la viene a reclamar, la ponen en la vidriera de la morgue para que la gente pase y si la llega a reconocer, diga, ah, es fulanito, la hija de Menganita o la criada de alguien. Pero, ¿qué sucede, doctor? La muchacha no presenta ningún síntoma de que la cadaverina haya actuado sobre el cuerpo. Estaba hermosa, preciosa, como pasa con los santones o algunas santonas desde el punto de vista religioso. La gente de París a la nochecita se cambiaba, se vestía y hacía los desfiles, hacían la cola para mirar a la muchacha. Después de un mes de que sucedió esto, a la gente de la morgue y la iglesia le pareció un acto terriblemente morboso, le sacan un molde del rostro a la niña y la entierran. A partir de este molde, el molde era tan hermoso y de una muchacha tan encantadora que parecía un ángel, que la carita se empieza a vender y es el día de hoy que la máscara esta se paga como fortunas al que en Europa todavía tenga una máscara porque estaba colgada en todas las cocinas de todas las casas como si fuera, no una santa, pero como alguien que sobrevivió a semejante cosa. Nunca nadie la reclamó. Voy a dejar el tiempo en el año 1880 y me voy a trasladar al año 1943 en que el doctor, que se llama Zafar de apellido, Peter Zafar, un médico austríaco que con sus padres es exiliado a París. O sea, los nazis lo exilian, va a París y este hombre tiene un suceso luctuoso similar al suyo. Su hijita, Elizabeth Zafar, a los 11 años de edad muere de un paro cardiorespiratorio y una muerte súbita. A partir de este momento, este doctor decide que esto no puede suceder, que tiene que haber una forma de resucitar a este tipo de personas. Entonces, él crea lo que se llama la Organización Mundial para Desastres y Emergencias. Y un día determinado toma contacto con un juguetero noruego que le dice, yo necesito una muñeca para enseñar, porque es el creador de las técnicas estas, necesito una muñeca para que la gente aprenda a hacer masaje cardiopulmonar y para hacer, como se usaba en aquella época, la respiración boca a boca. Bueno, se juntan los dos, crean una muñeca y esta muñeca, como no tenía nombre, porque la muchacha que falleció, el noruego se acuerda, qué rostro bonito le podemos poner para que todo el mundo se anime a besarla, hombres, mujeres, niños. Y entonces toma el rostro de aquella máscara que él tenía en su casa, que la veía todos los días, que era la máscara de esta muchacha del Louvre, y copia la máscara de esta chica. Como no tiene nombre, toma el nombre más corto que pueda existir, que es Ana, y la muñeca se va a llamar Resucit Ana. Las resucianas, como les decimos acá en la Argentina. Bueno, y esta muñeca, a partir de este momento, es la muñeca que es utilizada en el mundo a partir del año 1960, en donde casi todas las muñecas tienen este rostro, el rostro de esta muchacha, para aprender a hacer esta técnica que usted pregona, doctora. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermosa historia! Por eso... Por favor, no la sabía, me sorprendió. Yo, se la llama el ser más besado del mundo. Claro. Porque, bueno, recién yo hoy, que no soy médica, yo soy licenciada en museología, doctor, para que usted sepa, pero yo hago museos de ciencia y tecnología médica solamente. Y cuando ayudé a armar el Museo de la Anestesia en la Sociedad de Anestesiología, veía las resucianas en un cuarto donde se enseña esta técnica. Y acordándome de esta historia museológica, les pedí permiso para besarla. Y me acuerdo que un doctor mayor que ya falleció, que es el con el que creamos el Museo de la Anestesia, me la levantó y la puso en una camisa. Bueno, voy a hacer mi primer acto lésbico. Voy a besar a esta resuciana, acordándome de esta historia. Por eso, tal vez, ahí es donde aprendí que ahora la técnica de resucitación a través de la respiración no se estila más. Este es todo mi relato, Karina. Qué hermoso. Como siempre, brillante. Muy lindo. Muy lindo. Y ahí cierra todo, porque cuando comenzaste a hablar de la muchacha, hasta llegar... Bueno, por eso hice un salto en el tiempo, que es mi especialidad, dejar a la gente acá con algo congelado, saltar en el tiempo para poder interrelacionar sus sesos. Muy lindo. Y el motivo por el cual hoy día, como dijo... ¿Cómo se llama? Leandro. Leandro Mateo. Realmente, el motivo por el cual no se utiliza el boca a boca, hoy día, según las últimas normativas del American Heart, del INCOR, de todas las... Es que no ha habido grandes... La gente interviene más en eso. Y segundo, que las diferencias estadísticas... No hay diferencias. No hay diferencias. No sobrevive. Bueno, una cosita que me dijiste, la RCP con el boca a boca se utiliza en cuatro casos. En los ahogados. ¿Por qué? Porque el problema no es cardiológico, es un problema de hipoxia pulmonar. Perfecto. Es un problema pulmonar. Muy bien. En los lactantes. Yo que la oportunidad se la hice. Muy bien. En los lactantes. Porque también es fundamentalmente el problema, se cree que es un problema... ¿Qué pasa al otro sistema? La muerte blanca, la famosa muerte súbita del neonato. No se sabe bien el origen, pero se cree que se debe a problemas respiratorios y no a un problema cardiológico. Tercero, intoxicados por drogas. Perfecto. Los palos cardíacos que se producen por sobredosis, ahí va boca a boca. Porque también es un problema fundamentalmente respiratorio y no cardíaco. Y el último es aquellos pacientes que sufren un paro cardíaco a consecuencia de enfermedades respiratorias. Respiratorias. Un asma. Perfecto. Esos son los cuatro grandes grupos en los cuales se usa boca a boca. Pero, reitero, me parece que el concepto que tenemos que dejar en la gente... Sí, perfecto. Pero es que el curso de RCP no se tenga en cuenta esto de la respiración. Y boca a boca sí lo hacen, por supuesto, como dijo Leandro recién. Llegan los servicios de emergencia con la mascarilla y todo. Bueno, ya ahí actúa el profesional. Bueno, ya se nos está terminando el programa, pero quisiera que Jorge le recordara a nuestra audiencia cuál es su Twitter, su blog, para que la gente pueda acompañarnos. Yo tengo arroba yankee. Y ahora les cuento por qué me dicen yankee o por qué puse ese nombre. Es Y-A-N-Q-U-E. Viví mucho tiempo en Estados Unidos, siete años en Estados Unidos cuando era chiquito. La primaria la hice en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, cuando volví al colegio, yo me había olvidado mucho del castellano. Entonces, mis compañeros con quien voy a ir a Punta Indio este fin de semana. A reírme. A reírme. Me pusieron eso. Y quedó. Fantástico. Pero yo no tengo nada que ver con un yankee. No tengo nada que ver. Fantástico. Pero lo usa y este Twitter, que tiene muchísimos seguidores, constantemente está dando mensajes sobre la importancia de la RCP. Sí, de trato también, cuando me piden ayuda por algún otro tema de salud, como tu campaña de detección precoz del cáncer de mama y muchas otras cosas que son buenas para la sociedad, creo que tenemos que unir esfuerzos. Todos los profesionales y aquellos que, los comunicadores, los historiadores, todo el mundo a unir fuerzas para que esta sociedad mejore. Que sea más solidaridad. Porque en realidad lo que estamos haciendo es solidaridad. Solidaridad y educación. Sí. Dos cosas fundamentales. Sí, pero yo creo que, Cari, me parece que lo que estamos haciendo o lo que intentamos hacer es llevar amor al prójimo. En el sentido más amplio del tema, ¿no? A través de la educación, a través de todo. Pero intentar salvarle la vida a una persona con RCP es el acto... Más generoso, más solidario que existe. Que existe. Totalmente. Así que si no lo hiciste, estás a tiempo. Hacelo. Hacé. Anotate al curso de RCP. Autoridades, por favor, reglamentar la ley 27.159, porque yo quiero ser una buena samaritana. Por favor, pónganse las pilas. Muchas gracias, Jorge. No, de nada, Cari. Un gustazo y me encantó el programa. Muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.